En nombre de Fede Cámaras, nuestras felicitaciones a la OIT y al Director General por la celebración del centenario. Asimismo, agradecemos el esfuerzo a la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo en presentarnos el informe Trabajar para un futuro más prometedor, referido a los cambios que impone el futuro del trabajo. Nos hubiera gustado ver mejor reflejado la importancia del sector privado para el desarrollo económico. Debería incorporarse recomendaciones orientadas a estimular la sostenibilidad empresarial como factor clave para el futuro del trabajo. Esto se hace más relevante en países como en Venezuela, que no posee condiciones mínimas para enfrentar esos retos en la actualidad. Ciertamente, Venezuela muestra una dramática realidad con un destruido tejido empresarial del empleo decente y de la calidad de vida de sus habitantes. Venezuela presenta hoy el mayor colapso económico de la historia contemporánea mundial sin haber pasado por una guerra. Hace apenas unos días, después de varios años, el Banco Central de Venezuela publicó sus indicadores, que revelan una contracción económica acumulada entre el 2013 y el 2018 del 55%. El sector de la construcción principal empleador, la caída fue del 95%, la manufactura del 75%, el comercio del 81%. El Producto Interno Bruto Petrolero cayó en 48%, reduciendo la producción petrolera, según la OPEP, de 2 millones y medio barriles diarios en el 2013 a 700 mil barriles en abril de este año, la cifra más baja en los últimos 70 años. El Fondo Monetario Internacional estima para el 2019 una caída adicional del Producto Interno Bruto del 25%, una inflación de 10 millones de por ciento y una tasa de desempleo del 44%. La encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, afiliado a Fede Cámaras, reporta que desde 1999 han cerrado 10 mil industrias, pasando de 12 mil 700 a 2 mil 500 empresas. Al primer trimestre del 2019, las industrias operaban a un promedio del 18% de su capacidad instalada, y sólo 13% declaraba poder subsistir en las condiciones actuales. El empleo disminuyó en el 84% en las empresas encuestadas, con una pérdida de talento calificado del 27%. Según la Cámara de Industria de Alimentos, Cavidea, el consumo alimentario ha caído en los últimos años en 65%. Este colapso se originó mucho antes de las sanciones impuestas por algunos países sobre funcionarios del gobierno. El salario mínimo actual es de 6.5 dólares al mes. La hiperinflación ha generado una pérdida en el poder adquisitivo del salario de más del 80% en los últimos dos años. Por ello, no es extrañar la altísima migración de venezolanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reportó hace unos días la migración de más de 4 millones de venezolanos, pudiendo llegar a 5 millones al cierre del 2019. Este éxodo es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. Los indicadores sociales explican estas cifras. Al 2018, la encuesta de condiciones de vida en COVID refleja una tasa de pobreza multidimensional en el 51% de la población. El 80% de los hogares presentan riesgos de inseguridad alimentaria. Solo la mitad de los niños asisten regularmente a las escuelas. Entre 2017 y 2019 se estiman 20.000 muertes infantiles debido a la crisis. Con un descenso en la esperanza de vida al nacer de 3.5 años. En este entorno, el sector empresarial debe jugar un papel fundamental en la recuperación de Venezuela y en la generación de empleos del futuro. Para ello, urge rescatar el diálogo social verdadero y responsable para definir políticas que generen un entorno propicio a la inversión y a la sostenibilidad empresarial. La comisión de encuestas de la OIT constituye una verdadera esperanza para lograr encauzar el diálogo social en Venezuela. Lo cual es urgente para avanzar y solventar la crisis política, económica, social y humanitaria que parece la población venezolana. Y poder así reinsertar al país en la ruta del progreso y bienestar mediante un nuevo modelo económico que permita ofrecer condiciones de trabajo decente y una vida digna para todos los venezolanos. Muchas gracias.